¡Suscríbete al canal! Tenemos Alcabilla, espera que le enfoco. Bueno, ahora os vamos a contar. Esto es un videotutorial, ¿eh? Estamos volando desde Barcelona a Miami. ¡Ay, coño! Desde Ecuador a Miami y ahora nos vamos desde Miami para Barcelona. Acabamos de ganar ni más ni menos que 1.600 dólares por esta y por esta. No por la barba, por la patilla. Bueno, ya sabéis que estamos puteados últimamente porque estamos pasando más horas entre los aeropuertos. Buscar maletas, retrasos, perder aviones o casi perder aviones que en Ecuador. Porque al final en dos días hemos estado volando 60 y pico horas, mientras que en Ecuador hemos estado 50 y pico. Aún no hemos llegado a casa, pero ya era hora de tener una buena noticia. Estamos volando con American Airlines y como tenemos la negra, pero la negra negra, hemos llegado aquí. Hemos esperado 6 horas y resulta que el vuelo va con overbooking y de repente el Cabilla, que es más puta que todas las cosas, de repente dice ¿Overbooking? ¿Cómo? Me voy rápidamente para el mostrador, que seguro que están buscando voluntarios para quedarse aquí en Miami. Digo, hombre Cabilla, con las horas que llevamos de retraso, ¿tú quieres decir que tenemos que ofrecernos voluntarios y hacer de buen samaritano? Con las ganas que tenemos de ir a Barcelona y dice, no, 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 es que en casos como este ofrecen normalmente entre 500 y 800 dólares por persona para quedarse aquí. Así que ahora mientras yo os estoy contando esto por todo el aeropuerto, porque me daba vergüenza contarlo ahí sentado en el sillón mientras todo el mundo me mira, Horatius está en el mostrador negociando los 500 o 600 o 700 o 800 dolarillos por persona. ¿El vuelo está overbooking? ¿Perdón? ¿El vuelo está overbooking? ¿Que sí está aquí? Overbooking. Sí, estamos buscando voluntarios. ¿Y el voluntario, o sea, tiene algún tipo de compensación económica el voluntario? 800, pero ya lo tienen creo que. ¿Ya lo tienen todos? Ya lo tienen, ya lo tienen. ¿Y cuánto era el 800 dólares? 800. Ok, de acuerdo, gracias. Título del video es cómo perder 1.600 en 5 minutos. Señores, 800 dólares. Podríamos haber ganado 800 dólares. ¿De verdad? 800 dólares nos podrían haber dado a cada uno. ¿Y? Y nos está cumpliendo cada voluntario. No, no. Podría decir que yo con 700 me confío. O sea, vamos a hacer una negociación a la inversa. Es el, págame menos, págame menos que me quedo. O sea, 800 dólares nos estoy diciendo a cada uno. O sea, 1.600 dólares por quedarnos un día en Miami. ¿Y qué? ¿Y no? ¿Y ya está cubierto? Está cubierto. No, lo acabamos de cubrir. Ah, la refuta. Él lo ha escuchado antes. La concha, la bota. Mierda. Andate al horto. Juliá. ¿Cómo perder 1.600 en 5 minutos? Mierda, hemos tenido que cambiar el título del video. ¿Cómo perder 1.600 dólares? Pasado el impacto inicial, Horatius, hay que reaccionar. Never give up. Never give up. De aquí no nos vamos. De aquí nos echan. Al revés. Al revés. De aquí no nos echan. 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 Eso sí. No. O sea, es lo de Dani, pero diciendo que nos quedamos. De aquí nos echan. Exacto, de aquí no nos vamos. De aquí no nos echan. De aquí nos vamos. No, aquí nos quedamos. Mira, o sea, a 1.600 pavos no se renuncia de ninguna forma. Así que, mira, hagamos una cosa. Ve tú. Ve tú que tienes más morra, tío. Venga, va. O sea, ahora le mando para ir y hasta que no consiga que nos quedemos, yo creo que es la primera vez que alguien está ahí peleando con la aerolínea para no volar, para quedarse. Venga, señores, ahora es el momento de que todos desde vuestras casas estéis ahí. Horacio, Horacio, like al vídeo, comentario, porque si no, como, ya os lo digo ahora, ¿eh? Como me vuelva Horacio aquí y me diga que no tenemos los 1.600 dólares, o sea, a puñetazo limpio. O con él, o con la persona que está en el mostrador, o con quien sea. Mira, mira, con estilo, ahí, defendiendo la compostura. Venga, va. Horacio. Venga, 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 venga. Vamos. Never give up. Never give up. ¿Eh? Never stop following your dreams. ¿Sí o no? Todavía no, pero dice que estemos ahí a mano, que depende de cómo. Que estemos a la guay, ¿no? Estamos a la guay, o sea, aquí nos quedamos fijos. Venga. Acuerdo que es la primera vez que no me quiero subir a la aerolínea y me quiero quedar seguro. Oye, estás desenfocado, pero de la emoción te me has desenfocado, o sea, que no. Ya sabes que... Que yo no enfoco muy bien. Venga, a por los 1.600 pavos. Yo no sé a quién preguntar. Creo que le voy a dar preguntar. Mira, esa es que estaba riendo. Igual, espera, igual podemos sobornar a los que han decidido quedarse de voluntario. ¿Quién es hoy? No, no, no sé. No lo sé. Es que ya estarán en Miami estos. A ver que les hacemos un vídeo. Venga. Un retiro. A por mis huevos, que nos quedamos en Miami. Y que aquí... Bueno, o sea, cuatro huevos. Venga, venga. El tío se ha ido pe ahí, que aquí está el Rebooking Center, que es, pues, cancelaciones, cambios, etcétera. Y el tío dice, me voy para allá, que lo tengo que conseguir como sea. Y ahí va, ahí va. A ver si hay suerte. ¿Qué, qué? Que lo están poniendo difícil, ¿eh? ¿Y qué? Bueno, hay una esperanza. En 15 minutos me ha dicho que vaya. 15 minutos. Otra vez. O sea, bueno, es que hay que ir. Hay que ir. Oye, Horacio, como si tenemos que ir a preguntar a ese mostrador, ¿eh? Sí, sí, da igual. Si para ganar los 1.600 hay que ir ahí y robar un par de relojes, yo me ganó Horatius. Digo, que este va, ¿eh? Que este va. Hombre, 1.600 dólares. Es que esto... Esto nos salva de mucho, ¿eh? Vale. Ahí tenemos a Horatius dándolo todo en una última intentona. Venga, cruzamos los dedos. A ver si hay suerte, que de esto no depende. Yo creo que poder comprar uno o dos objetivos para la cámara. ¿Qué dices? Que nos volvemos a Barcelona, tío. No jodas. Sí, joder, me cago en la puta. Y mira que lo hemos intentado, lo hemos intentado. ¿Y? Por una vez que nos queremos quedar... ¿Y qué ha pasado? Y dicen que está todo el mundo, que al final sobran dos asientos y que no hace falta que se quede nada. Supongo que si quieren ahorrar también... La pasta. ...el pagarnos las vacaciones y tenernos aquí dos días. Pues mira, premio de consagración. Una manzana. O sea, opción. ¿Qué te parece? En Miami, en una noche... ¿O una manzana? ¿O un lado de pasta o una manzana? Menos a una piedra, ¿no? Vamos a allá. Vuelvete... Hazte una fiesta vegana o... Dile a Barry. Dile, Barry, fiesta vegana. Ya estamos en el avión. Aquí con el cabilla. Que no entras en... Bájate, hombre. Ya estamos en el avión. Vamos a tener... ¿Qué haces? ¿Qué toques? La vuelta. ¿Cuántas horas vamos a estar en total? 40 y... Esto son 80 horas. No, la vuelta, la vuelta. 80 días, ¿verdad? ¿La vuelta al mundo? Total, que la vuelta de... De creador a Barcelona, al final vamos a estar 40 y pico horas. Pero la suerte es que esto va a ser muy cansado, pero después de subir al Rucupichincha... Gise, muchas gracias a ti. Muchas gracias a FisioMed y muchas gracias a la... Copini Cámara Hiperbárica, porque como mínimo pude relajar las piernas. Espera, que estoy entrando para 2001, una odisea del espacio. A ver, yo me pongo aquí situado y ahora me va a tocar girar... ¡Opa! Hola. ¿Qué pasa, Gisela? Bien, bien, acá estamos. Ay, 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 ay. Necesito que me ayudes conectando. Ah, venga. Eso, aquí. A la salida de oxígeno. Bueno, voy a prender la cámara, va a hacer ruido el motor del compresor y del oxigenador, pero ya te vas a tu viaje. Bueno, la mejor manera de recuperar esos casi 5.000 es esto, ¿verdad? Sí, correcto. Venga, bien. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Y ahora empieza mi siesta de una hora en la cámara Hiperbárica.